Caminante del cielo entonado, King 213, con fiero poder con el fin de explorar, comandando la vigilancia, sello la salida del espacio, con el tono entonado del esplendor, me guía el poder del nacimiento. En la que es, te reconozco, valoro y respeto, viernes 22 de diciembre del 2017, tenemos el día del Caminante del Cielo Entonado, Ho Ben, el King 213. Comandamos para manejar nuestras emociones, sentirlas, pero no consentirlas, consentirlas es tener resentimiento, seguir pensando, sintiendo esas emociones que nos dañaron. Y lo hacemos, siendo puentes para unir el cielo con la tierra. Estamos en una búsqueda, diferentes maestros nos muestran partes del rompecabezas, pero el camino es personal. El Caminante del Cielo, Ben, es el sello solar, número 13. El número 13, el número 13 en la cosmovisión maya, es un número místico. El número 13, nos recuerda que eran 12 apóstoles y el Cristo, el número 13. Tenemos 13 lunas de 28 días en un año. Tenemos 13 articulaciones en el cuerpo. El Caminante del Cielo, nos recuerda liberar creencias que nos limitan. El mayor obstáculo son nuestras creencias. Nosotros somos la mayor batalla de alguna manera, nosotros mismos, no está allá afuera. No vemos las cosas como son, las vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Las creencias, hay ciertas creencias que es muy difícil cambiarlas, y es lo que nos está frenando. El Caminante del Cielo es consciente, explora con una mente abierta. La mente funciona como un paracaídas, solamente cuando está abierta. El Caminante, el Caminante, explora los espacios, vigila, nos recuerda que el espacio más importante para vigilar nuestro espacio interior, es nuestra propia mente. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente, ni nuestro peor enemigo. La mente le gusta irse al pasado o al futuro, mantenernos en el aquí y ahora, no se identifica. Viajar, el Caminante del Cielo viaja. Cuando viajamos y exploramos otros espacios, obtenemos entendimiento. Expandemos nuestra conciencia, especialmente a lugares nuevos, no tiene que ser un lugar lejos. Nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, en el momento presente. El tono número 5, es el tono entonado. Comandamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la luna, y lo hacemos a través de la energía del Caminante del Cielo, de la exploración, de la vigilia, de liberar creencias, ayudar a unir el Cielo con la Tierra. El tono 5, la barra, nos recuerda usar nuestro poder personal. En esta energía, reunimos lo que se necesita para alcanzar el propósito. Ese liderazgo, nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Aquí es muy interesante porque llegó una persona nueva a vivir. Aquí a la comunidad, había un espacio que se deshabitó. Y esta persona es de Sudamérica. Amo a la gente de Sudamérica. Entonces cuando llegó, no tiene trabajo, realmente nadie lo conoce y todo. Realmente nos platicó una historia que te conmueve, está empezando y todo. Y bueno, se le dio el espacio. Él es cristiano, es más, está tratando, luego nos enteramos, porque no nos dijo que está tratando de fundar una iglesia aquí en Cuernavaca de cristianos. Entonces, para mí ya saben lo que siento de las religiones, es una cosa en la espiritualidad, pero adelante cada quien. Y hay muchas personas cristianas que se escudan en lo de que soy cristiano y Dios y todo, pero hacen cosas totalmente diferentes. Y bueno, las señales es que cuando llegó a la entrevista, luego, luego se metió y lo primero, sí, 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 lo quiero y todo. Le dimos oportunidad. Cuando iba a pagar el primer mes, este les pago mañana porque tengo que cambiar dólares y todo. Bueno, para mí fue una señal, porque ¿quién va a buscar un espacio, lo renta y no trae dinero? Bueno. Luego, al día siguiente, ¿a qué horas nos das el dinero? Dinos una hora. A las 12. Ok. Él puso la hora. Se dan las 12, no sabemos de él, luego habla más tarde, que a la una porque está ocupado haciendo no sé qué. Luego, que a las dos porque no sé qué está haciendo así. Varias veces ya señales desde ello, ya sabía que iba a haber problema. Se cambia y bueno, comenzaron a salir, decía una cosa, hacía otra cosa y luego de repente se iba a desaparecer y le dijo a una persona de la comodidad que él tenía un dinero guardado en un traje muy específico. O sea, ¿quién va a andar diciendo eso en tu cuarto? Para mí, para mí, con lo que suena es como que se iba a ir y luego yo ya sabía que no tenía dinero. Que nos iba a decir que se lo habían robado. Entonces, antes de que pasara eso, yo vio las señales y esta persona me comentó y le dije, oye, ¿por qué le andas diciendo que en tal lugar hay un dinero? Ah, es que le tengo mucha confianza. ¿Quién anda diciendo? Quizás en tu país. Quizás en tu país, pero aquí no, porque muchas veces ha tocado que la gente te dice así, luego llega, es que me robaron y de ahí, y se molestó. Y de ahí ya comenzaron los, es que yo soy un señor. Pero todas sus acciones dicen una cosa, pero hace otra. Sabíamos que no tenía dinero y estaba buscando una manera, el primer mes apenas. Se va unos días, regresa, es que ya me voy, porque ya encontré un lugar donde me van a dar gratis. Ok, perfecto. Había dicho que se iba a quedar más tiempo. ¿Cuándo te vas el 20? Se da el 20 y no se va el 21, voy y le digo, oye, ¿qué pasó? No, 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 es que yo pagué que hasta el 21. Ya comienza a tomar una actitud y que el Señor y que su Cristo, pero todo, o sea, súper torcido. Entonces, ¿a qué hora? Si no quería decir una hora. En fin, este tipo de personajes, así son. Entonces, a veces queremos ayudar, pero ser más inteligentes. Y amar incondicionalmente no significa dejarte. Si no pones límites, la gente va a abusar. Hay gente como esta persona, se llama Luis. Súper abusivas y cree como ha embaucado a muchas personas que lo puede hacer con todos, pero todo lo que ha hecho sus acciones dicen cosas. Él te puede decir misa, leer la Biblia, pero sus acciones son diferentes. ¿Han conocido gente aquí? Así, que en México hay muchos que se esconden en la religión. Vean los padres y todos pedófilos y haciendo cosas. Y según ellos, no, es que Dios, oigan al Señor, yo soy. Esta persona no tiene nada de espiritual, pero va a armar una iglesia. Entonces, lo que hace es anda buscando a quien embauca. Eso es lo que está buscando, pero solo que sus mentiras se lo crean. Y bueno, es un ejemplo. Cosas muy interesantes en estos días, las emociones. Aquí tenemos que lidiar con eso y supuestamente al rato se va, a que no se va a ir, va a salir con otra mentira, otra excusa, porque no sé cuántas ha dicho. Pero bueno, se va a salir. Nos guía la energía del dragón. El dragón es el sello solar número uno y nos invita a confiar. Confía en los procesos. Esto tenía que pasar que de alguna manera se aprende algo. Realmente a veces queremos ayudar a las personas y luego sale peor, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces podemos ser emocionales y dejarnos ir por lo emocional. Entonces estar más en nuestro centro. Confiarnos significa esperar a que las cosas lleguen solas y estar ahí sin hacer nada. La verdad es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Caminar nuestro camino de esa manera, confiando, no preocupándonos, el universo siempre nos brinda todo lo que más necesitamos. Agradecer las bendiciones que poseemos, especialmente en este cierre de ciclo de calendario gregoriano. En verdad agradecer las bendiciones. La mayoría deseamos y estamos, ¿qué me falta? Entre más poseo, siento que soy más feliz, entre más posees, más poseído estás. El dragón nos invita también a aprender a recibir lo que se nos brinda en estas épocas navideñas con mucho amor. A veces nos puede costar. Nos enseñan que es mejor dar que recibir. Pero recibiendo, completamos el circuito de dar y recibir. Seguimos, continuamos en la onda encantada de la luna. Trece días que Moluc nos invita a sentir las emociones, pero no consentirlas. Evitar quedarnos resentiendo emociones del pasado. Sí, molestarse no es malo. Yo lo acabo de hacer, me molestó esta persona en verdad, porque llega un momento que no discutas con gente que se cree sus propias mentiras. Y cuando es así, tú les dices, y sabes que están pero totalmente torcidos. Hay que molestarse, si no la gente de alguna manera abusa de ti, pero me salgo de ahí. No permanezco molesto, no estoy molesto todo el tiempo. Porque como ha visto los videos, no, como que siente que una persona está en el camino espiritual, no se va, vas a decir, sí, hermano, adelante, cuando tú quieras, no nos pagues, síguenos mintiendo y diciéndonos del Señor. No, yo puedo ser muy fuerte, pero entro y me salvo, no me quedo ahí atascado. Trece días para perdonar y perdono en verdad, le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, necesita mucha iluminación, está sumamente por un camino totalmente torcido y no se da cuenta. Pero él, por eso, no discutir con personas que se creen sus propias mentiras. Es impresionante la gente. Has estado así con una persona que sabes que te está mintiendo y saca mentira tras mentira tras mentira y te dice una cosa y hace otra y siempre tiene una justificación. Pero él se lo cree, hasta se molestan y se ponen así. Son grandes maestros porque como ellos mismos se creen sus mentiras. Entonces ahí está donde está la maestría. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo PDF y video, una lectura personal con un video que puedes ver varias veces, visita factormaya.com Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inla Kesh Kamanikbalam, al Servicio Planetario. Ayun Hunabku, Eva Maya, Emma Ho. La Kesh Kamanikbalam, al Servicio Planetario.